CMY presenta Pregunta Yamil Muy buenas noches, segunda parte de la entrevista con la doctora Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y quien se encuentra estudiando en la Universidad de Harvard, en Cambridge Doctora Claudia, miren, el mayor problema que tiene hoy Colombia según reconocen todos los sectores políticos, es el narcotráfico ¿Qué hacer para luchar contra el narcotráfico? Yamil, permíteme, estoy de acuerdo y ese es un gran problema pero las personas que nos ven, Yamil, en el día a día, de lo que más padecen es del hurto el hurto es lo que más afecta a los colombianos a la señora que va en un bus y le rapan su cartera al joven que le rapan su teléfono y peor aún al comerciante al que extorsionan, ese es el segundo gran problema hoy es la extorsión y todos esos teléfonos que se roban hacen parte de una red de crímenes organizados que los revenden en otros lugares del mundo eso es lo que más afecta al día a día de los colombianos el atraco y la extorsión y el tercero es el crimen organizado que vende drogas, que acumula un montón de plata con eso, que recluta jóvenes y esas tres cosas tenemos que aprender a juzgarlas mientras la justicia sea proveedora de impunidad y no de sanción no vamos a arreglar este problema mientras el estado se demore cinco años en aclarar un homicidio cuando el crimen organizado se demora media hora en planearlo y cinco minutos en ejecutarlo ese nivel de ineficiencia de distancia en la eficiencia de operación del estado contrario a el del crimen organizado nos está matando de manera que lo que tenemos que enfocarnos es en eso en cómo hacemos los procesos judiciales cortos y eficaces en cómo construimos diferenciados centros de reclusión que socializan a la gente pero que apliquen una sanción todos sabemos que no se debe mezclar al ladrón con el narcotraficante pero hay que capturar al ladrón y hay que capturar al narcotraficante y por eso hay que hacer procesos judiciales y centros de reclusión distintos pero en eso hay que invertir nuestra fuerza pública necesita apoyos aéreos apoyos logísticos apoyos tecnológicos es increíble no va aquí a los laboratorios de innovación tecnológica de Harvard o de MIT y no sabe con la cabeza ¡pum! disparada de la cantidad de innovación tecnológica que hay que apoya la aplicación de justicia la efectividad y eficacia en recoger las pruebas la persecución en caliente de los criminales pero para eso hay que invertir y por lo tanto no puede haber corrupción porque cuando hay corrupción la gente con razón pierde la confianza ¿y yo para qué trabajo? ¿para qué pagan impuestos? para que los políticos se sigan robando la plata es recuperar la confianza recuperar la transparencia usar la tecnología reducir los procesos judiciales reducirlos sí o sí hacer que los procesos sean cortos y que los ladrones vayan a una cárcel corta pero concreta y los narcotraficantes vayan a otra cárcel larga y eficaz no es nada del otro mundo no es nada del otro mundo pero hay que hacerlo como hay que ofrecerle oportunidades a los jóvenes ya mientras aquí estamos hablando 2.400.000 jóvenes de Colombia nos miran sin tener futuro no están estudiando no están trabajando a mí me enorgullece mucho haber dejado en Colombia lo que hoy es considerado el programa de becas universitarias más grande de toda América Latina que es Jóvenes a la U que fue pagar con nuestros impuestos los cursos de pregrado o de programación hay cursos y grados y carreras cortas de un año que les encantan a los jóvenes hay otros de dos años hay otros de cuatro años pero a los jóvenes hay que darles educación pertinente del siglo XXI y comprometer a las universidades a que no simplemente piden títulos sino que también los ayudan a conseguir su empleo o arrancar su emprendimiento eso es lo que hacen las universidades aquí no simplemente que expiden un título sino que sus propios laboratorios en la universidad son las iniciaciones de las startups y los emprendimientos de los jóvenes que se gradúan de sus universidades de nuevo no es nada en otro mundo Yamil las soluciones de cómo hacer eso cuánto cuesta por estudiante cuáles son las habilidades que más funcionan en el mercado laboral eso está inventado Yamil pero en vez de estar dedicados a eso en vez de estar todos trabajando en esas soluciones están todos allá viendo cómo se matan los unos contra los otros el uno dice que le dio plata al otro el otro que lo pasó en una maleta Dios mío qué desesperación qué desesperación siempre terminamos en la misma sectarismo y corrupción y eso es lo que no nos deja avanzar tú no sabes la cantidad de gente que estudia los temas que compara los países que compara las soluciones que nos dice mire ojo con esto esto funciona pero tenga cuidado con este tema qué bueno esto que ustedes han hecho en Colombia el proceso de paz de Colombia de cómo fuimos capaces de desmovilizar a 13 mil miembros armados de las FARC es un caso de estudio en las escuelas de Harvard de la Kennedy de manera que a veces avanzamos y después volvemos y quedamos entre la corrupción y la politiquería y otra vez echamos para atrás cuando logramos avanzar en algo y llega alguien a sabotear a tratar de sabotear el metro a tratar de inventarse la rueda otra vez echamos para atrás las soluciones necesitan mínimos acuerdos y esa es la gran tarea de los políticos no es andar pidiendo plata ni ir torcionando al gobierno el deber de los políticos así como el deber de los bomberos es apagar incendios como el deber de los cirujanos es hacer cirugías para salvar a la gente el deber de los políticos es manejar con transparencia los recursos públicos y hacer acuerdos sobre lo fundamental ese es su deber en cualquier democracia y cuando dejan de hacer eso cuando dejan de cumplir su deber le hacen un enorme daño a la sociedad los problemas que tienen se retrasan de manera que esa es la fascinación de ir y volver del servicio público a la academia y volver de la academia al servicio público es que de todo podemos aprender de tantas innovaciones que hay en Colombia o fuera de Colombia para saber qué hacer cómo no perder un centavo cómo implementar la política que ha sido más eficaz es a eso a lo que nos tenemos que convocar y a unir es a estar todos enredados en el twitter del presidente Yamir querido no nos va a sacar de ninguna solución ni a ti ni a ningún colombiano que nos está viendo tenemos que concentrarnos en el conocimiento en las soluciones y en acuerdos elementales para salir adelante y mire doctora Claudia ¿qué hacer por ejemplo con la policía? la policía lo he conversado aquí te mencionaba el caso de Buenos Aires por ejemplo te doy un ejemplo en Buenos Aires por ejemplo en Argentina se pusieron de acuerdo para pasarle toda la policía metropolitana que hacía parte de la policía federal se la pasaron a la alcaldía de Buenos Aires la alcaldía de Buenos Aires paga la policía metropolitana pero la forma la pudo pagar mejor le pudo dar mejores incentivos le dio un horizonte más largo de estabilidad de ascenso la entrenó mejor para los desafíos de la seguridad ciudadana no todos los desafíos de seguridad se solucionan con policía por ejemplo los temas de convivencia de las basuras de las luces de la violencia a las mujeres muchos de esos temas lo que requieren es gestores de convivencia comisarios de familia los problemas de seguridad ciudadana del hurto del atraco incluso de la extorsión a los comercios del robo de automotores requieren que la policía de la ciudad y la fiscalía de la ciudad trabajen de la mano hagan buena inteligencia vayan detrás de esas bandas y lo nacional lo que es homicidio narcotráfico sí que esté a cargo de la policía nacional y que se especialicen en eso cuando realizamos esas funciones funciona mucho mejor eso está comprobado en varias ciudades del mundo y lo comentábamos con quienes te comentaba ahora que estuvimos de Chile de Brasil de Argentina mañana empieza en Harvard un seminario de tres días sobre cómo confrontar el crimen organizado y la violencia en América Latina las mejores mentes de las diferentes universidades del mundo van a venir y vamos a estar ahí tres días trabajando en ese tema y aprendiendo de la academia que ha evaluado los programas que funciona y que no porque encarcelar a jóvenes pobres o afro como han hecho aquí en Estados Unidos masivamente pues no ha sido una solución y en cambio ha terminado exacerbando problemas porque las cárceles tienen que ser seguras no se pueden dejar cooptar tienen que tener cámaras adentro hay que tener independiente la guardia de la cárcel para que no termine cooptada por el que viene organizado entre las cárceles en fin todas esas investigaciones las han hecho la Universidad de Afit Santiago Tobón por ejemplo en Medellín muchos académicos en Colombia en Bogotá de manera que conocimiento hay para que escuchara a los científicos sociales que han aprendido este conocimiento que investigan estos temas a los que hemos estado en el servicio público que también tenemos otro tipo de experiencia en eso estoy en eso tenemos que seguir y en eso tenemos que perseverar combatir la corrupción sabemos cómo se hace Antanas Mocos y yo estuvimos en la Alcaldía de Bogotá y nunca se perdió un peso ni un escándalo de corrupción en cambio hicimos el metro hicimos cambio cultural hicimos manzanas del cuidado eso es tener liderazgo y saberlo hacer y liderar con el ejemplo de manera que las soluciones están pero tenemos que concentrarnos en ellas escuchar a los que las tienen en las regiones a los líderes sociales a los intelectuales colombianos a los intelectuales del mundo a la gente que evalúa con rigor los problemas y también las soluciones y miren doctora Claudia respóndame por favor la pregunta doctora Claudia ¿qué hacer para combatir la extorsión el atraco el secuestro? son dos cosas distintas vemos el secuestro que es un tema que en Colombia tiene una connotación claramente con el LN anunció hoy ayer que van a volver a secuestrar Yamil yo creo que lo primero en el caso de Colombia concreto el LN no hay sino en Colombia desafortunadamente o disidencias de las FARC no hay sino en Colombia lo primero que hay que hacer lo primero que hay que hacer es no darle largas a los delincuentes el presidente Petro se reinventó las FARC eso es lo único que ha logrado en materia de seguridad 60 años para desmovilizarlas y él se las reinventó en dos años la paz total ha sido el desastre total hay que apoyar al ejército hay que apoyar sus oposiciones hay que apoyar su fortalecimiento tecnológico en vez de darle largas impunidad y congraciarse con las disidencias de las FARC o el LN es decir y es cuenta Colombia particularmente ese es un tema concreto yo no estoy de acuerdo en cómo se está haciendo la paz total la paz total ha sido el desastre total el ejército está quedando descubierto desprotegido no está siendo bien dirigido los soldados exponen su vida ese es su trabajo y por eso se lo agradecemos pero una cosa es que se hace un trabajo y otra cosa es que los mandemos de manera sin protección y sin el respaldo que necesitan ahora sobre el secuestro perdón sobre el atraco te vuelvo insisto en lo que más nos atormenta a los colombianos del común el robo el atraco la extorsión que atormenta a los comerciantes eso es puro trabajo de inteligencia de las policías metropolitanas y de la fiscalía eso es puro trabajo de inteligencia y desarticulación de esas bandas que no son las FARC ni el LN ni el Clan del Golfo pero que son bandas delincuenciales que hay que tomarse en serio donde se unen las capacidades de investigación y persecución de la fiscalía y de la policía y se apoya con refuerzos tecnológicos y con procedimientos cortos y expeditos esos problemas se han podido enfrentar y se ha podido bajar y el secuestro es un tema derivado de esas organizaciones criminales que desafortunadamente solo tiene Colombia y yo creo la verdad que Colombia ha sufrido dolorosamente de eso cuando logramos desmovilizar a las FARC primero tuvimos que demostrar esa es la gran lección de Colombia aquí la enseñan la gran lección de Colombia es que nunca hubiéramos logrado desmovilizar a las FARC si no hubiéramos sido capaces de atacar efectivamente a las FARC las FARC solo hicieron una negociación seria el día que el Estado colombiano recaudó impuestos fortaleció al ejército y fue capaz de combatirlas y en combates legítimos no con falsos positivos sino con combates legítimos dar de baja a Alfonso Cano o al Mono Jojoy que se creía intocable para que haya justicia tiene que haber fuerza pública fortalecida y eso es lo que no se está haciendo aquí quieren hacer la paz sin una fortaleza de la fuerza pública así nunca se va a poder hacer nunca pero eso es lección de Colombia que ya deberíamos haber aprendido de manera que hay muchas cosas que hemos aprendido y en el pasado hemos hecho mejor y ahora no estamos haciendo bien y hay otros que otros en seguridad ciudadana urbana han logrado hacer mejor y de los que podemos aprender vuelvo insisto en el caso de Buenos Aires por mencionar solo alguno de manera tal vuelvo insisto las soluciones las tienen los académicos que investigan estos temas las tienen los servidores públicos que hemos tenido experiencia que hemos visto en terreno que funciona y que no pero a nivel nacional hoy Colombia no está discutiendo las soluciones hoy Colombia no está discutiendo las soluciones no está ejecutando las soluciones el gobierno pide y pide y pide plata y no ejecuta ahí tiene el presupuesto guardado no lo ejecuta se la pasa echando discursos y echando tarima en vez de ejecutar el presupuesto de liderar el ejército vuelvo y te pongo el ejemplo que te puse hace un rato seis soldados asignados en el Cauca la mojana inundándose y dónde estaba el señor de riesgos dónde estaba el presidente de la república ahí al teléfono viendo cómo apoya a su ejército en una operación no está haciendo politiquería en una tarima en un barrio de Bogotá Dios santísimo si el presidente se dedica a hacer política si todo su gabinete se dedica a hacer política quién gobierna quién cuida Colombia quién apoya al ejército quién verifica que no se roben la plata de manera tal que eso no es nada del otro mundo pero las cosas hay que hacerlas y hay que enfocarse en las soluciones ¿por qué dice usted doctora Claudia que la paz total ha sido un desastre? muéstrame un resultado positivo muéstrame un resultado positivo uno también uno no sé la pregunto yo sé tu pregunta sí tú sabes que la respuesta es desafortunadamente desafortunadamente porque no me alegra para nada que a nadie le vaya mal en su gobierno al contrario me preocupa me duele que las consecuencias las paga la gente el ELN está envalentonado las disidencias de las FARC eran menos de 500 personas van en más de 2.000 o 3.000 la fuerza pública está al garete el presidente está haciendo campaña mientras tanto algunos de sus funcionarios y otros políticos se roban la plata y el país está al garete qué manoseo tan asqueroso de la ilusión de cambio qué frustración tan absoluta para eso no era el cambio el cambio era para gobernar el cambio era para acordar el cambio era para cuidar el cambio era para incluir qué manoseo tan asqueroso tan frustrante el que ha hecho de la ilusión de cambio del presidente Petro qué desperdicio de semejante oportunidad y voto de confianza que le dio la mayoría de Colombia pero termino con un mensaje claro y parece obvio este gobierno va a pasar se va a acabar va a durar dos años haciendo campaña y politiquería porque dejó de gobernar pero se va a acabar y Colombia va a quedar y va a quedar muy maltrecha va a quedar muy frustrada con una ilusión de cambio que no resultó va a quedar muy descuadernada porque la fuerza pública y la policía están al garete y va a quedar con soluciones que existen para reducir la pobreza para mejorar la educación para ser más eficiente la seguridad y la justicia para desarrollar la industria de la energía limpia las soluciones existen pero con los empresarios sin invertir porque no no tienen certeza de qué va a pasar y con las familias en la incertidumbre y con la clase media siempre pagando impuestos y pagando impuestos y no viendo los resultados de manera que como el gobierno va a pasar y Colombia va a quedar maltrecha tenemos que aprender de nuestros propios errores y del pasado tenemos que aprender de que cuando las personas que creemos en las soluciones que siempre hemos tenido las manos limpias que nunca hemos estado en corrupción que tenemos experiencia y conocimiento en vez de echarnos pullas y líos lo que tenemos es que unirnos encontrar lo que nos une hacer acuerdos no abrirle espacio a populistas que solo echan cuentos y tarima y no solucionan nada ¿a qué acudica usted doctora Claudia la falta de inversión la total falta de inversión que hay hoy en Colombia? pues a que el gobierno por un lado no ejecuta es increíble crearon un ministerio de la igualdad y yo tengo un profundo aprecio por Francia Márquez y crearon un ministerio imagínese semejante desafío la desigualdad ni más ni menos creo que no han ejecutado ni el 3% del presupuesto ¿cómo van a reducir la pobreza si no ejecutan el presupuesto? ¿cómo van a incrementar la inclusión si no ejecutan el presupuesto? entonces la economía se está cayendo porque es que la economía la mueve que se produzcan bienes y servicios eso es lo que genera empleo entonces para producir el tornillo para producir la energía limpia para entregar las transferencias monetarias para pobreza para generar oportunidades de empleo para los jóvenes para hacer masajes del cuidado para todo eso hay que producir bienes y servicios la inversión pública mueve la economía eso fue lo que hicimos en Bogotá ¿cómo salimos de la crisis de la pandemia? ¿cómo recuperamos un millón doscientos mil empleos invirtiendo en el metro en setenta colegios en las manzanas del cuidado en la avenida Guayacanes que ya se puso en servicio en el nuevo hospital de Bosa que se va a inaugurar dentro de ya se inauguró en el de Usme perdón que se va a inaugurar dentro de poquito en el metro que genera más de veinte mil empleos entonces por eso salió adelante la economía bogotana ¿por qué se está cayendo la colombiana? porque ni el gobierno invierte su presupuesto ni los empresarios tienen reglas claras para invertir el privado entonces si no hay inversión privada y tampoco hay inversión pública pues obvio que se bajan los empleos y se paran y eso es exactamente lo que está pasando mire doctora Claudia mi pregunta final es esta Colombia es un país machista usted lo sabe México es por excelencia el país más machista de los dos continentes México no tiene un hombre como candidato presidencial son todas mujeres en el país más machista dicen que hay en los dos continentes usted cree que ya le llegó el turno a Colombia pues empezamos por el principio ya que traes el caso una de las cosas bonitas de mi experiencia por la alcaldía fue la oportunidad de trabajar con mis colegas alcaldes de otras ciudades de Colombia y de otras ciudades del mundo y me ilusiona mucho México un país que desafortunadamente como lo mencionas ha tenido un machismo muy arraigado México tendrá el 2 de junio una mujer presidente sí cierto conocí a Claudia Sheinbaum porque ella era alcaldesa en Ciudad de México jefa de gobierno le llaman a ese cargo y coincidimos en varios intercambios durante la pandemia después coincidimos en un encuentro global de alcaldes y sí me ilusiona mucho que llegue no solo una mujer sino una tocalla a la presidencia de México y como te dije tuve la oportunidad de conversar con Michelle Bachelet con Evelyn Matei y ojalá Chile llegue una mujer presidenta y eso no es casualidad en Colombia seguro habrá muchas mujeres compitiendo y eso no es casualidad eso ha sido fruto de muchas luchas de muchas madres sacando a sus hijas adelante de muchos padres de familia cambiando cómo se relacionan con sus hijas con sus esposas con sus compañeras de trabajo venciendo esas barreras y esos prejuicios del machismo de que cuando una mujer hace una crítica le dicen loca desatada venciendo esos prejuicios tratándonos como iguales porque así nos va mejor a todos todos tenemos una hermana una hija una amiga una prima una compañera de trabajo y todos queremos que a todas y a todos nos vaya mejor en la vida ha sido una lucha grande desde las sufraguistas que nos dieron el derecho al voto desde tantas mujeres lideresas por la paz por el medio ambiente por el desarrollo en Colombia de manera que sí me ilusiona mucho de hecho voy a estar con la MOE en las elecciones de México el 2 de junio y espero acompañar a mi tocalla en su inauguración ojalá me ilusiona mucho y también en Colombia estoy segura que va a haber muchas mujeres protagonistas de la vida pública y privada es decir doctora Claudia llegó la hora llegó la hora sin duda eso sí no tengamos no tengamos la menor duda ese cambio el cambio del liderazgo de los jóvenes del liderazgo de las mujeres del liderazgo de las familias de la clase media que con tanto esfuerzo trata de sacar a sus familias adelante todos los días ese cambio es imparable y a mí y es positivo y es constructivo y las mujeres no importa las diferencias ideológicas creo que siempre tratamos de tender puentes de estudiar de cuidar de cuidar a todos porque finalmente eso es lo que sabemos hacer de prepararnos de creerle con rigor a la ciencia y a la educación porque hemos visto y somos fruto de eso de la educación de la escucha de llegar a acuerdos de cuidarnos entre todos de destacar lo que nos une y no solamente lo que nos divide todo el tiempo así que sí llegó la hora la buena hora doctora Claudia muchísimas gracias por haber su invitación y muchísima suerte un abrazo Yamil un abrazo para todos igualmente doctora gracias por la oportunidad gracias a usted y gracias a ustedes también por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CMI CMI presentó Pregunta a Yamil